hola hola qué onda parceros yo soy gisus el mexicano y espero que te suscribas a mi canal 5 razones para no bañarse todos los días cuando hablamos de tomar una ducha con regularidad escuchamos decir que lo normal sería realizarlo todos los días si decimos que no debemos bañarnos todos los días automáticamente nos podrían llegar a catalogar de personas sucias o asquerosas pero esta vez te traigo las 5 razones para no bañarse todos los días te sorprenderán pero te aseguro que tendrás algo para decirles la próxima vez a las personas que te acusen de no bañarte con regularidad número 1 reduce la irritación en la piel si eres una persona que sufre de alergias en la piel o la piel rosácea debes dejar de bañarte diariamente algunas personas contienen enfermedades en la piel pueden llegar a contener en realidad alergias al uso de jabones o champús número 2 conserva las bacterias útiles recientemente se ha comprobado que la piel contiene bacterias que le resultan buenas y excelentes al cuerpo es por eso que cuando no nos bañamos diariamente conservamos estas bacterias favorables y estamos más protegidos de lo que creíamos aunque no lo parezca número 3 reduce la exposición a sustancias químicas nocivas las células muertas que tenemos en la piel son muy pero muy necesarias al lavarnos continuamente eliminamos esta capa protectora como consejo asegúrate de utilizar jabones que no sean tóxicos y con la menor cantidad de químicos posibles número 4 permite que se sienta tu olor corporal propio claro que oler a transpiración es detestable pero los olores propios corporales no siempre resultan una mala idea estudios comprueban que cuando permites que tus olores naturales fluyan consigues una atracción sexual más positiva gracias al aroma que emanan tus feromonas pero por supuesto que debes de cuidar los olores fuertes ya que generarás el efecto contrario hacia el sexo opuesto número 5 tu piel estará más suave si estabas intentando conseguir una piel mucho más suave como la de un baby te cuento que ésta puede conseguir la hidratación sólo de dos maneras en primer lugar gracias al agua ya los aceites que resultan muy beneficiosos pero también a través de la atracción de humedad en el aire si te bañas todos los días la piel se secará debido a que utilizas agua caliente y jabón dos enemigos de la piel hidratada ahora que tú ya conoces esas razones por las cuales no bañarte los días simplemente es tu elección oler limpio y rico todos los días como habitualmente nos enseñaron en cosumbre o simplemente como dice un dicho mexicano entre más apestoso más sabroso hola hola qué onda parceros yo soy jesus el mexicano y espero que te suscribas a mi canal